Yo hablé con el doctor Salón, quedamos en juntarnos. Nosotros creemos que los chaqueños tienen que tener los beneficios de la asistencia sanitaria, que somos una provincia que tiene una cobertura de salud que deberíamos ofrecerle a otros ciudadanos, pero me parece que el problema no es cobrarle a los ciudadanos. El problema que existe es que los estados se hagan cargo de la salud de sus propios ciudadanos, como lo hace Argentina y como lo hace la provincia del Chaco. Entonces hay que trabajar en articular con los diferentes países, nosotros con el país que más cerca tenemos y con el que mayor afluencia tenemos es Paraguay, un poco en articular políticas de reciprocidad, pero que se hagan efectivas y que puedan ser cuantificables. Eso es relativo y tiene sus aristas. Yo conozco el sistema sanitario paraguayo, no es el mismo sistema sanitario que nosotros tenemos, pero lo que hay que establecer es cómo va a ser el mecanismo de reciprocidad o cómo va a ser el mecanismo de compensación de las atenciones, que no es lo mismo de establecer un pacto de simplemente buena voluntad, sino de políticas que sean sostenibles en el tiempo. Nosotros tenemos un tarifario que se usa para las obras sociales, se usa para las prácticas médicas y también vamos a implementarlo con los extranjeros si es necesario implementarlo. La diferencia que planteamos es no trabajar directamente con el ciudadano, sino que la prestación sea retribuida por el Estado. Hay datos, pero es un tema de difícil abordaje porque uno tiene que entender que de la misma manera que muchos extranjeros tienen domicilio en la Argentina y usan los beneficios sociales de la Argentina o otras provincias tienen domicilio en el Chaco y usan los beneficios de la provincia del Chaco, es muy difícil de medir el impacto. El impacto que más se nota, indudablemente, es las enfermedades de alto costo y de alta complejidad, principalmente en oncológicos, pero es una política de alto impacto no solamente por los extranjeros, sino por todos los ciudadanos. Me parece que una política de medicamentos de alto costo hay que concentrarse muy bien en la utilidad.